Es el turno del candidato Dupuy que nos pueda comentar con cuál de los cinco candidatos restantes quiere debatir. Coméntenos. A ver, vamos a preguntarle al señor Benavides. Correcto, entonces tiene usted 30 segundos para plantear su pregunta. Señor Benavides, yo estoy muy preocupado con usted respecto a la lucha contra la inseguridad, por un motivo muy sencillo. Había una denuncia, incluso estaba una señora, porque usted con sus manos sanadoras ha intentado violarla, y eso a mí me genera seria preocupación. Yo quiero que usted aquí desmienta, porque la denuncia está en marcha, y eso es muy peligroso. De esa forma no se trabaja, y mucho menos contra la inseguridad. Esa fue la pregunta del candidato Dupuy. Ahora vamos a darle un minuto al candidato Benavides para que responda en este debate entre duplas. Adelante, candidato. Bueno, pues, señor Foranio, yo no tengo nada que ver ahí. Sí, esa denuncia está justamente en la investigación. La guerra sucia que usted o otros de repente me han fabricado, porque estamos nosotros en la punta, no me interesa. Yo respeto, yo soy de una madre, no, no tuve mi padre, respeto a mi madre, respeto a todas las mujeres, así que eso no va a quedarse así. Así que es un momento, tiene que castigarse ejemplarmente a alguien que hizo ese tremendo daño. Primero empezó por poner un banner frente a las calles, fabricaron algo frente a la municipalidad, un banner que me involucraba con la señorita Karin, no sé qué. Del mismo municipio y me llama, anda Oscar, ahí está fabricando a tu banner, así que subí, infragante le encontré. Este es el segundo caso que fabricaron. No hay problema, Dios está mirando todas nuestras acciones. Más adelante veremos eso. Bien, ahora es el turno del candidato Dupuy de que pueda repreguntar en 30 segundos. Bueno, señor Benavides, ya que entramos un poquito en confianza con el Foranio, entonces, me permitiré y me traeré la oportunidad de yo decirle, Pinochito, a usted. A mí no me tiene que dar la explicación, la explicación se la tiene que dar al Poder Judicial, porque la inseguridad y los choros y los delincuentes y aquellos que no tienen catadura moral para respetar a las damas, van a tener que ir a hablar con el Poder Judicial y allá tendrá que hacer su descargo. Por lo tanto, entiendo que está fuera la señora como lo estuvo en el debate del día, Marte, que usted no asistió. Sí, pues. Esta fue la respuesta, la repregunta del candidato Dupuy. Ahora vamos a darle un minuto para su respuesta final en este debate entre duplas al candidato Benavides. Sí, pues. Ahora los candidatos contrarios argan cargando a esas dos familias, a esas dos señoras, para que con sus cartelones a insultarme. Usted no va a ganar de esa forma. Así que usted tiene que ser próximo alcalde de allá donde vive usted en La Molina. No acá. Eres un tremendo mentiroso y cizañero y bravo. Por lo tanto, usted no se acuerda de todas sus denuncias que tiene usted en el comercio, en Gildebrandt. Todavía en el 2007, cómo manejó las obras, cómo adjudicó a Mario Neumann, ¿no? Cómo adjudicó ahora, y mismo a su hijo, de su trabajador, del administrador. El mirador, la losa del mirador, hasta que se cae. Y cobraste 87 mil soles. Imagínate lo que haces. Eres sinvergüenza. Bien, fueron las palabras.